El libro The Beauty of Violence, La belleza de la violencia, fue presentado en 2010 en Euromax. El video sobre la nueva estrella de la moda es muy popular en Internet y entre los espectadores de Euromax. Tiene el espíritu de la juventud de hoy, elegancia y cierta belleza femenina. Y bueno, no se confeccionan vestidos para colgarlos en perchas. Una sesión fotográfica en un estudio de París. Baptiste Javiconi, que estudió hostelería, fue descubierto en un gimnasio. La reportera de Euromax, Sharon Berkal, sabe qué significa cuando Karl Lagerfeld elige una nueva musa. Karl Lagerfeld se esfuerza mucho en catapultar y promocionar a esa persona que participará en todo aquello que produzca el diseñador. Eso implica estar constantemente expuesto. Y si el modelo es listo, puede emplear esa popularidad para construir una carrera propia. A veces funciona y a veces no. Emprenda lo que emprenda Karl Lagerfeld, siempre lo acompaña Baptiste Javiconi. Como en este rodaje publicitario para la casa francesa de moda Chanel. Karl Lagerfeld es una personalidad multifacética que se identifica con el mundo de la moda también fuera de Europa. Por eso, el video también fue muy visto en Estados Unidos. La combinación de distintos factores, como la aparición de famosos y un punto de erotismo, atrae a la gente en todo el mundo. Trabajar con Karl Lagerfeld es una experiencia única e irrepetible para Baptiste Javiconi. Es muy fácil trabajar con él. Me deja hacer lo que quiero a la vez que me aconseja y me reafirma. Me encanta colaborar con él. Es una persona extraordinaria. Lagerfeld es una de las figuras de más peso en el mundo de la moda. Sus modelos son, sobre todo, mujeres. Pero también ha descubierto un pequeño grupo de bellezas masculinas, como el estadounidense Brett Krennic. Al contrario que Baptiste Javiconi, un tipo más bien robusto y varonil. Baptiste Javiconi es un hombre con una belleza clásica, al estilo de las estatuas antiguas de dioses romanos o griegos. Pero también en la tradición del joven Marlon Brando o James Dean. Es un tipo de hombre algo más femenino. Los rasgos de su rostro son finos y bellos, pero es un hombre de belleza clásica. Karl Lagerfeld suele apoyar, favorecer y acompañar a sus musos durante años. Me parece fantástico que trabaje con otras personas que también quiera ser actor y cantante. Tiene una muy buena voz. Ya le han hecho propuestas, pero la mayoría no eran bastante buenas. Al contrario, no quiero que se convierta en una especie de clon. Quiero que siga su propio camino. Baptiste Javiconi ya ha hecho sus pininos como cantante. Escribe su propio blog de moda y hace unas semanas presentó la colección Primavera-Verano 2016 de Chanel con un nuevo color de cabello. Todo lo que Karl Lagerfeld se propone se convierte en éxito.